¿Qué tal, ingenieros? Su amigo Plaintex de este lado. Continuando con nuestro curso de introducción al hacking y penetration testing, vamos a hablar ahora de la numeración de puertos UDP. Aprovecharemos esta sesión para hablar un poco o introducir lo que son los servicios SNMP, en donde estaremos enumerando a través de UDP los servicios SNMP, que comúnmente encontramos en dispositivos de red, pero que también en ocasiones vamos a poder encontrar en servidores que hay algunas aplicaciones que lo utilizan simplemente para capturar información de los equipos de forma general. Lo que haremos es que vamos a habilitar el servicio de SNMP en nuestro Windows 10 y para eso vamos a ir al control panel o al panel de control. En los programas le damos que queremos instalar algún programa y vamos a esta parte de habilitar features. Entonces dentro de los features de Windows vamos a buscar el de SNMP. Aquí está Simple Network Management Protocol. Y como decía, bueno, al principio este protocolo básicamente comúnmente las empresas lo utilizan en los equipos de red para ver el estatus de un equipo. O sea, esto le da información a la empresa si el equipo está funcionando, si no está funcionando, si, qué sé yo, el CPU está elevado, si no está elevado, cuál proceso está corriendo, los puertos. Entonces, muchísima información. Y como asimismo da muchísima información para las empresas, si está mal configurado o de una forma insegura, pues nosotros pudiéramos también aprovecharnos de eso. Que es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Ya el servicio está corriendo. Ahora vamos a Services. Corremos como administrador. Y vamos a Simple Network Management Protocol o SNMP. Aquí está. Le damos a clic derecho, propiedades. Y el servicio de SNMP utiliza a los que son los agentes. O no los agentes, utiliza lo que se llama Community Stream. El Community Stream sería una forma de autenticación. Por decirlo más o menos así. SNMP está actualmente en tres versiones. En la versión 1, 2 y 3. La versión 1 y 2, pues simplemente con uno pasarle el Community Stream es la forma en que se autentica. La versión 3, pues ya permite ya, digamos, usuario y password. Entonces, yo voy a configurar el SNMP. En SNMP comúnmente hay dos defaults. Que está el public y el private. Eso siempre, si la empresa no cambia la configuración, va a tener el public o el private. Eso sí, tómalo en cuenta. Entonces, yo estoy configurando aquí en Windows, porque no lo trae por defecto, el public. Y acá le estoy diciendo que permita conexión de cualquier host. La forma segura de hacer esto sería que solamente se permitan conexiones desde equipos específicos. Pero lo vamos a habilitar en todo, pues para poder crear el escenario. Lo aplicamos. Como pueden ver aquí ya está el SNMP. Y nada, lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar el servicio. Simplemente para asegurarnos que tiene la configuración que nosotros queremos. Entonces, vamos a ir a Cali. Vamos a hacer SNMP. Perdón, EMAP. Y utilizaremos la opción SU para el escaneo de puertos UDP. La opción menos P para seleccionar el puerto. Y utilizaremos el puerto default de SNMP, que es el 161. Ponen la dirección IP de su equipo. Y vamos a ver el resultado. Aquí apareció FILTERED, lo que pudiera indicar que el equipo, pues, de alguna forma no se pudo validar, que está arriba. Esto puede ser por varias razones. Primero que al momento de habilitar el servicio, puede ser que tome un tiempo, digamos, en funcionar de la forma en que querramos. Aquí está Anyhost, o sea, en ese sentido no deberíamos tener problemas. Lo que voy a hacer es que voy a apagarlo. Y lo voy a encender. Y veamos ahora. Igual me dice lo mismo. Bien, pudiéramos, quizá, darle unos minutos. Vamos a revisarlo acá. NETSTAT, FIND STRIM, 161. Aquí dice que está, digamos, disponible. Esto, pues, es un indicador de que deberíamos tener conexión con el puerto. 26, 133. Sin embargo, aparece como FILTERED. Vamos a... Creo que no tenemos conexión ahí. Vamos a verificar. Vamos a usar... NETCAT para conectarnos. En NETCAT podemos especificarle que vamos a hacer... Estoy buscando... Conexión UDP. Aquí está, menos U. Y le definimos, menos V. Y la dirección IP. El puerto 161. Dice que está open. O sea, que... El ESMAP, a pesar de que no está dando FILTERED, el puerto está open. Entonces, fíjense que acá... Solamente puedo tener la información si está open, si no está open. Pero, si... Utilizo la opción... SV... Pues esto es para las versiones. Y la idea es que con esta información, pues, yo pueda... Tener más data. Fíjense que aquí sí me dice que está open. Y me dice... La versión. Y es un... SNMP versión 1. Y está utilizando el Community Stream Public. Pero, ¿qué pasaría si yo utilizo el script default? ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Pues, dentro de los scripts default de NMAP, hay algunos que... Abusan, o vamos a decir, capturan información de SNMP. Y, como podrán ver, aquí tenemos varias cosas que ustedes van a tener. Que lo adelante, cuando vayamos a trabajar, empezará siempre a tomar en cuenta. Tenemos la información de los usuarios que hay en ese equipo. Es súper útil. Y esa es una información súper útil que vamos a necesitar. Tenemos software instalados en el equipo. Aquí ya nos empieza a dar información muy valiosa. Luego tenemos servicios instalados en el equipo. Tenemos procesos que están corriendo dentro del equipo. Y como pueden ver, esto es sin tener autenticación siquiera al equipo. Sencillamente con que el SNMP está habilitado de forma insegura. Hay unas... Si es importante que tengan en cuenta que, a pesar de que NMAP nos ayuda bastante, hay muchas herramientas que nos dan información más precisa de enumeración en los diferentes puertos. Por ejemplo, puedo usar el SNMP Check, que también es una herramienta que se utiliza para enumeración de... de SNMP. Aquí ven las opciones que tiene. Puedo definirle el puerto. Puedo definir el Community Stream. Fíjense que aquí dice el Default es Public y el Default puerto es el 161. Por eso no necesitamos especificar eso. El 1 es el que está utilizando por default y el server de nosotros es el 1. O sea que vamos a correrlo así. Y fíjense acá, pues, me la organiza la información y también me da los software que están instalados dentro del equipo, cuáles informaciones del dispositivo, por ejemplo, cuáles tarjetas tiene, si tiene disco de... qué tipo de tarjeta de red tiene. Vemos entonces información general de Storage. Fíjense que incluso el disco C, el disco D... O sea, aquí va dando suficiente información. Vemos incluso acá procesos. Si aquí hubiera alguien corriendo un proceso con un password en texto plano, pudiéramos verlo. Tenemos, ¿qué más? Servicios de red. Tenemos los puertos que están abiertos en el equipo. Tenemos bastante información. Como ven, muchísima información sobre el equipo, el hardware que utiliza. Y bien, toda esta información es súper útil. Ahora, puede ser que ustedes, en algunas empresas, se encuentren que cambiaron el community stream. Supongamos que esta empresa dice, bueno, yo no voy a usar el public para seguridad. Y vamos a decidir ponerle... Imaginémonos que la empresa se llama Plaintex. Y yo voy a decidir esto. O le voy a poner esto. Yo puedo buscar una lista. Por ejemplo, voy a buscar User Share Wordless Rockview. Y vamos a descomprimir esa lista. Vamos a ir para allá. Y en este directorio, pues le damos Gunsit Rockview. Y básicamente está una lista que vamos a utilizar bastante para tratar de hacerle fuerza bruta, algún password o lo que sea. Entonces, vamos a ver si aquí está Plaintex en esta lista. Y como pueden ver, no está el nombre. Lo que no nos serviría esta lista de momento. Vamos a entrar a Deal Buster. Y aquí vamos a ver si alguna de estas tiene Plaintex. Ninguna tiene Plaintex. Parece que Plaintex es algo seguro. Pero vamos al punto de lo que les quiero explicar. Vamos a crear nosotros una lista. Supongamos que creamos una lista con public. Vamos a sub list.txt Y digamos que enumerando en la empresa encontramos que tienen en la página la empresa se llama Plaintex. En la página tienen nombres particulares como Plaintex Inc. Corporation. Tienen Private. En fin, nosotros por la información que recopilamos construimos una lista. Entonces, pudiéramos utilizar una herramienta que se llama Onix. One, six, en one. One, algo así. One, six, one. Ese es el nombre. One, six, one. Y con one, six, one. Nosotros pudiéramos en el Community pudiéramos seleccionar un archivo que es la lista y pudiéramos seleccionar la dirección IP que nosotros queremos intentar atacar. la dirección IP nos está pidiendo un archivo también. Vamos entonces a poner echo 192.168.2633 ip.txt entonces one.161 sea la lista que creamos y para la dirección IP y básicamente lo que va a hacer esta herramienta es que va a hacer un ataque de fuerza bruta tratando de encontrar cuál es el Community Stream. Entonces si ustedes se fijan acá nos dice que el Community Stream que encontró es Plain Text. O sea que de esta forma también ustedes pudieran enumerar o tratar de encontrar cuál es el Community Stream que está utilizando una empresa particular en el caso de que no esté utilizando el default. Y al final pues como pueden ver nos da bastante información tanto el script default de Mmap como herramientas particulares que atacan enumeración particular de diferentes servicios. Así que esto ha sido todo desde la parte de enumeración de forma inicial y iremos avanzando a lo largo del curso con otras enumeraciones. Y nada pues en lo próximo estaremos viendo otras cosas también súper interesantes como encontrar vulnerabilidades y eventualmente poder explotarlas. Así que nada nos vemos en la próxima.